Hola a todos. Bueno, voy a presentar yo a Elías, que va a contar un proyecto que ha hecho de Big Data para hacer footprinting. Y bueno, el pobre lleva toda la semana preparándose la charla, yo creo que la va a hacer perfecta. Elías, le conocí en el máster de la universidad, hizo un proyecto allí que a mí me dejó alucinado para hacer cracking en la nube. Y dije, bueno, vamos a hacer más cosas, cuando termine esto del máster tenemos que hacer más cosas tú y yo. Y esta es una de las ideas de la decisión que tuvimos. Entonces, bueno, al final ha hecho él el 99%, yo creo que le he cambiado los colores en alguna slide o algo así, en plan para que pareciese que hubiese hecho algo y bueno, pues os voy a dejar con él y que os cuente la herramienta que está creando. Elías. Bueno, muchas gracias, Alex, por la presentación, muchas gracias a la organización por permitirme estar aquí. Gracias sobre todo a todos vosotros que a estas horas de la tarde todavía mantenéis las ganas y el interés de seguir aquí. Y bueno, mi nombre es Elías Grande, como bien ha comentado Alejandro, soy ingeniero técnico, ingeniero superior en informática por la Universidad Rey Juan Carlos y máster en seguridad en seguridad de las TIC por la Universidad Europea y actualmente trabajo como consultor SOA BPM y consultor de seguridad en una consulta española. Si queréis más información tenéis ahí mi currículum en LinkedIn. La idea de este proyecto inicial, o sea, la premisa que nos marcamos inicialmente fue ¿qué pasaría si juntamos el conocimiento que tiene la rama de seguridad con el conocimiento que tiene la rama de arquitectura? Si realizamos una conjunción de ambos conocimientos pueden llegar a salir cosas bastante chulas. Entonces de ahí nació de esa premisa inicial, nació el proyecto DIN y aunque el nombre os suene a Rutkis de móviles no tiene nada que ver. Es una vuelta de tuerca más al problema del footprinting apoyado en las nuevas tecnologías que ya pichan fuerte del tema de Big Data y arquitecturas distribuidas. Bueno, la agenda que tengo planificada para la charla intentaré que sea un poco amena en la medida de lo posible. Bueno, sería una introducción inicial para contextualizaros el proyecto, la problemática genérica. Luego un estudio del estado del arte de las distintas herramientas, ya sean herramientas de footprinting obviamente, ya sean de manera de herramientas de escritorio o servicios de terceros. Luego en función de la deficiencia de dichas herramientas planteamos la solución propuesta que sería el proyecto DIN. Y finalmente un conjunto de conclusiones extraídas de todo el proyecto. Bueno, todo el tema del inventariado de activos es un proceso bastante trillado dentro del conjunto de buenas prácticas IT. Bueno, esto estaría, o sea, los perfiles más altos que estén metidos en tema de gestión de gobierno IT, pues les sonará todo el tema este de las buenas prácticas. Y dentro de estas buenas prácticas de IT lo que encontramos sería el concepto de la CMDB. El concepto de la CMDB tendría que recoger toda la información de la infraestructura de una empresa, todos los elementos y su interrelación entre todos ellos. Esto es así porque a día de hoy en una empresa no existen elementos aislados, sino que todos los elementos interrelacionan entre ellos con vistas a dar uno o varios servicios. Entonces, dentro de lo que sería el concepto de la CMDB, pues tendríamos la parte de inventariado de activos principalmente públicos. O sea, la parte de activos que están publicados en Internet. En eso es en lo que se focaliza el proyecto DIN. Se sobreentiende inicialmente que todo lo que no esté en la CMDB se podría llegar a considerar lo que se denomina shadow IT, que sería toda esa infraestructura que no tenemos controlada dentro de la CMDB. Esto es así porque a día de hoy existen distintos tipos de departamentos, llámese marketing, recursos humanos, comunicación, que tienen sus propios presupuestos y realizan directamente contactos con proveedores y con sus proveedores montan servicios de IT sin notificar a la parte de IT. Entonces, esto sería una de las definiciones principales y de la problemática del shadow IT y de los departamentos que la causan, pero no sería la única. Incluso dentro de los departamentos propios de IT encontraríamos que la parte de la automatización y toda la gestión esta de as a service, hemos pasado de tener un número limitado de máquinas a un número de máquinas que podemos crear a modo de clic. De esta forma, entre los que yo me incluyo, todo el tema este de las a service me apasiona y digamos que a quien no se le ha ocurrido la idea de voy a probar a levantar 200 máquinas, se levantan 200 máquinas, voy a contárselo a alguien. Bueno, te vas y te olvidas de que apagar esas máquinas se quedan por ahí levantadas y al final yo creo que causamos, los propios IT causamos casi más problemas que la gente del departamento de marketing. Entonces, esta problemática lo que causa es una falta de visibilidad de los activos que tiene una empresa reconocidos, por así decirlo. La gente de T-Nable, de los chicos de Nessus, hacen una descripción llamando a esta problemática como Glimpse. Y justamente el ejemplo que encontramos en este blog, digamos que es un ejemplo bastante práctico. O sea, yo podría contarte ahora mismo cuántas latas de judías tengo en todas las tiendas y en todos los almacenes, pero no soy capaz de decirte cuántos servidores tengo levantados en este momento. Obviamente esto pasa hasta las mejores casas. Recientemente ha publicado el Department of Homeland Security, que vendría siendo como una mezcla entre el Ministerio de Interior e Inteligencia Español, pero dentro de la parte de Estados Unidos, que ellos mismos identifican que tienen discrepancias entre su propia gestión de activos y que algunas partes de los departamentos o cada uno de ellos empiezan a hacer sus propias cosillas sin pasar por el departamento de IT. Entonces, esto encaja con lo que sería el concepto de footprinting, en el que la perspectiva de footprinting sería aumentar la superficie de exposición, conociendo cuán expandida está una empresa en Internet, cuántos activos tiene, y justamente ese punto de vista que la organización pierde de los activos que tiene, o sea, ese conocimiento, esa falta de visibilidad, o sea, no puedo tener una valoración sobre unos activos que directamente desconozco que los tengo. Entonces, el footprinting está principalmente enfocado a esa problemática, en plan de voy a buscar de todas las cosas que tienes en Internet lo que yo sé que es tuyo, pero tú no sabes que lo tienes. Entonces, ampliar esa superficie de exposición serían direcciones IP nuevas, antiguas, hostname del mismo modo, que se van quedando olvidados por la falta de uso, que nadie los elimina y que siguen estando ahí conectados a la propia infraestructura de la organización. Obviamente, no serían simplemente los servicios que dejo desatendidos de una organización, ni los nuevos que incluyo, sino que podría considerarse como el bug bounty de Google, por ejemplo, especifica una cláusula de que no se recompensará ningún bug reportado en los seis primeros meses a la compra de nuevas empresas, porque consideran que esa nueva compra de empresa incluye un conjunto de IT que no está controlado, y para ellos es como un nuevo Sado IT, o sea, simplemente es una nueva compra. Entonces, dentro de las técnicas de footprinting, tendríamos, aquí digamos que ya estarían, seguramente estáis vosotros mucho más con dilatada experiencia en todas estas técnicas, pero bueno, tendríamos las técnicas de uso de consultas inversas, de servidores de correo y servidores de nombre, que tengo un dominio, tiene un servidor de correo, y ahora a partir de ese servidor de correo, ¿cuántos dominios tengo que comparten ese mismo servidor de correo? Es una consulta inversa a grandes rasgos, luego tendríamos también temas de transferencia de zona con DNS, la transferencia de zona completa, por malas implementaciones del DNS, prueba de fuerza bruta de subdominios, en realidad estamos haciendo un uso legítimo del DNS, porque estamos, digamos, lanzando peticiones con víctimas a obtener los distintos subdominios asociados a una IP, pero en realidad yo estoy haciendo fuerza bruta, porque tú sé que tienes esa información, pero yo la desconozco. Entonces, eso digamos que sería como la parte del abuso. Luego tenemos también el uso de las bases de datos públicas, que están en los distintos registros regionales de Internet, que te muestran directamente todo el rango de IP asociadas a una empresa, que una empresa ha comprado, y las tienes inventariadas. Luego está la propia información de los dominios de juiz, en donde encontramos el dominio, los emails asociados a ese registro del dominio, los servidores NS asociados a ese dominio, y esto sí que es una información mucho más veraz que, por ejemplo, los registros de NS de tipo SOA, que muchas veces no incluyen, por ejemplo, emails correctos o NS que a lo mejor no tienen por qué ser los correctos, por así decirlo. Luego, aparte de todo este tipo de consultas, también tendríamos la parte de navegación web, buscando en los HRs con vistas a encontrar nuevos subdominios, y luego ya servicios de terceros como Robtex, ServerSnif y VueDNS, que te permite todo este tipo de consultas inversas, pero digamos que mediante un servicio de terceros. Un ejemplo reciente de lo que sería el uso de footprinting, pues sería lo que han hecho los compañeros de la 9 de Anon, que bueno, si queréis más detalles, yo no voy a profundizar, si queréis más detalles, el sábado andarán por aquí, pero bueno, a grandes rasgos es un, digamos que es como una empresa que abusa de los empleados y la gente de la 9 lo que considera o creo oportuno es darse un paseo por los activos del corte inglés, pues a ver qué encuentra. Entonces, inicialmente, pues hacen una búsqueda de qué rangos de direcciones IP tienen, encuentran dentro de los registros regionales de internet un rango de direcciones, encuentran esa IP, hacen la búsqueda inversa, con vista a saber qué servicios hay publicados en esa IP, y vaya por Dios, encuentran justamente los típicos departamentos de comunicación, que suelen ser los que tienen sus propios presupuestos, como comentaba, y se ponen a realizar servicios de IT fuera del departamento de, o sea, sin tener conocimiento del departamento de IT de que eso se está llevando a cabo. Entonces, bueno, pues encuentran esos dos activos, encuentran ahí la vulnerabilidad de Secure Injection en los CMS, o sea, han encontrado lo que denominaría Chema la gacela herida de la empresa, se descargan tres bases de datos con información de todo tipo, entre la que incluye directamente todas las cuentas del corte inglés desde el 2011 hasta el 2016. Obviamente, todas estas consultas inversas no son manuales, y muchas veces se apoyan en distintas herramientas. Entonces, entre el distinto conjunto de herramientas que disponemos, dispondríamos de herramientas de escritorio, como por ejemplo, herramientas tipo SpiderFood, que está montada en Python, tiene su SQLite para guardar en registros anteriores, y bueno, en realidad tiene una limitación clara de que de todos los activos estarían con la limitación de que solo puedes indicar uno de ellos para iniciar la búsqueda. Tienen la parte de footprinting, pero luego si nos fijamos en todos los módulos, pues hay módulos que no cuadran dentro, que vendría siendo la parte footprinting, en todo el tema de cookies, honeypot, e-mails, o sea, digamos que aparcan mucho más. Luego tendríamos la parte de, por ejemplo, herramientas como Maltego, que está desarrollada en Java, tienes tu cliente visual, por así decirlo, y al final es una búsqueda más exhaustiva, y lo que consigues es que al final cuando te vuelves en una búsqueda más rigurosa, al ser visual se torna incluso más complicado de entenderlo que otra cosa. Entonces, luego tendríamos herramientas como Foca, aquí no creo que pueda aportar más que Chema durante cuatro años, pero bueno, un ejemplo claro de este tipo de problemáticas, que tienen estas herramientas de botón gordo, de yo le doy al botón y que esto haga todas las búsquedas por mí sin ningún tipo de filtro, pues sería, por ejemplo, busqué el dominio de la web y simplemente encuentra un servidor de correo que está en Spamira, que obviamente no está dentro del dominio de la web, y ya hace una consulta inversa y todos los dominios que se encuentra utilizando ese servidor de correo te los plancha como relacionados. Entonces, al final tienes un montón de, digamos, de falsos positivos, por así decirlo. Esto sería la parte de herramientas en local, que obviamente, como no tiene ningún tipo de persistencia, todas las peticiones que lanzan las lanzan en, o sea, son todas peticiones en vuelo, por así decirlo. Entonces, luego entraríamos dentro de los distintos servicios online, que, bueno, para que no os aburráis, por si estaríamos dentro de... A ver, tengo aquí abierto... El servicio de Roptes, bueno, al igual que todos los servicios que existen de terceros, la duda que nos plantean es, toda la información y todas las consultas que yo estoy realizando, ¿se las están guardando? ¿Se están quedando con esa información? Entonces, mi... Pues bueno, aquí digamos que tendríamos... Podemos buscar, por ejemplo, una editorial de libros. Si la he escrito bien a la primera. Vale, que encontramos justamente, pues, un servidor MX de Google. Podríamos darle a hacer la búsqueda inversa de qué servidores de correo incluye ese servidor de Google. Y si buscamos por aquí abajo, encontramos que servidores que están usando este servidor de... Vale. Digamos que servidores o distintos dominios que están utilizando este mismo servidor de email, pues te muestra cieno. Obviamente, yo creo que el servidor de correo de Google pues tendrá incluso más. Pero bueno, entonces, vemos que te hace consulta, pero te limita el número de resultados. Luego tendríamos, por ejemplo, la parte de otro ejemplo de... Sería el ViewDNS, que permite, por ejemplo, la parte de Reverse of Guis. O sea, pondríamos aquí, por ejemplo, el dominio de la universidad, de la URJC, y al final aquí lo que vemos es que lo que ha encontrado, ha hecho el juiz inverso, ha sacado todos los emails que estarían relacionados con ese juiz, y hay emails de la propia universidad, y el típico email de la Buse, de AdSense, o de cualquier otro proveedor de servicio, y entonces aquí, al hacerte la búsqueda inversa, pues ya te ha mezclado los que serían de la universidad con otros que están utilizando el mismo proveedor de servicio. Este está muy chulo también, pero cuando ya le quieres empezar a meter más cera, pues digamos que ya aparece del tema económico de por medio. Entonces, luego tendríamos, por ejemplo, el DNS Dampster, que haría como un volcado de toda la parte de información DNS. lo hacemos aquí. Y te mostraría todo lo que cuadra dentro de... a ver, a ver, acá hay el cachorro este. Todos los host y... Bueno, todos los hostname y demás del volcado de hacer la consulta. Entonces, bueno, pues, todas estas herramientas van teniendo deficiencia, porque esta, por ejemplo, notaría el cruce de distintos dominios, él te haría un volcado de... te haría un volcado de información y tú tendrías que ir cuadrando dominios. O sea, no te haría las consultas inversas como te hacía Roptes o te hacía el ViewDNS. Entonces, con la problemática de las herramientas de escritorio, que son de botón gordo, y la problemática de toda esta información, pues digamos que la solución propuesta sería una herramienta, o sea, la solución propuesta sería, dentro del contexto del proyecto de INSS, pues sería una herramienta, un servicio, que es solo de footprinting. Igual que FOCA tiene footprinting y detección de vulnerabilidades y digamos que el distinto conjunto de herramientas, cada una va incluyendo algo más, pues esta sería dedicada completamente a footprinting. Luego, todas las partes de consultas online que se van realizando, pues tendríamos que es completamente on-premise, o sea, puede funcionar completamente offline, ya que añade un módulo de persistencia con toda la información de DNS y demás información pública en Internet, lo cual implicaría que habría cero detección, o sea, la empresa que está siendo investigada no tendría ningún tipo de idea de que están lanzando queries contra ellos y el servicio de terceros tampoco se enterarían de que eso está ocurriendo. Entonces, el automatismo está bien, por otra parte, pero necesitamos un automatismo controlado. Con el automatismo controlado me refiero a la parte de que yo hago una consulta inversa y todos los dominios que tengan eso te los incluyo como vinculados. Pues a lo mejor en esa consulta inversa no necesito que me incluyas, o sea, me expandas el árbol de búsqueda a partir de ahí porque no tiene relación y ese servidor de correo, DNS, no es mío. Entonces, eso es lo que denominaríamos automatismo controlado y luego tendríamos la parte de múltiples valores de entrada al comenzar un análisis que eso obviamente chocaría con todas las herramientas actuales que hay que están más pensadas o no están pensadas para un analista de inteligencia que dispone de más información de un simple dominio o una simple IP. O sea, si yo tengo mucha más información como rango de direcciones de mi empresa, dominio distinto, algo que me acepte todo eso para que ya vaya expandiendo el árbol de búsqueda mucho más rápido. Entonces, esta solución propuesta pues está basado en, digamos, en esta arquitectura. La parte de persistencia que comentaba cuadraría en este lado de aquí, incluiría toda la parte de información descargada de internet con un volcado de datos en la parte de Elastic que al final como las consultas de NS, los juices y demás, todo es tipo texto, pues hemos decidido que, digamos, la base de datos de tipo Big Data, por así decirlo, mejor para esta casuística sería Elastic. Entonces, tiene un recubrimiento de un API, un API Res que independiza del tipo de consultas de la propia base de datos y luego dispone de lo que serían los módulos offline y los módulos online de consulta que, para que os hagáis una idea, un módulo offline lo que lanzaría sería peticiones directamente contra el API y a la capa de persistencia, no utilizaría ninguna utilidad de servicios de terceros y luego también existe la dualidad de un módulo, los distintos módulos online, que eso sí realizaría la búsqueda en internet si encontrara algo que no tuviera yo contemplado dentro de la capa de persistencia pues me lo descargo y lo actualizo dentro de la capa de persistencia para la siguiente búsqueda esto siga aumentando en cuanto al tamaño de información. Luego habría un recubrimiento o un engine que hemos llamado Odin y luego una parte from web. Ahora voy a entrar un poco en detalle desde el punto de vista de comenzar por la parte de persistencia luego ir saltando hacia arriba para que tengáis una visión de luego cuando veáis la interfaz web por lo menos entender qué es lo que funciona por debajo en vez de explicaros directamente la interfaz web y que luego os descuadre algo. Entonces ¿por qué se almacena? Pues actualmente contamos dentro de la capa de persistencia con más de cerca de 2.000 millones de registros de todo tipo. Esto es así principalmente por el tema de las consultas inviables en tiempo real que sería todo el tema de las consultas inversas que al fin y al cabo si es una consulta inversa es porque no te lo proporciona directamente los distintos protocolos protocolo de DNS y juicios y demás. Entonces nosotros lo que utilizaríamos aquí sería persistir toda esa información de DNS juicios y demás digamos un nuevo enfoque con el tema de certificados para hacer consultas inversas a nivel de los common name habilitados para ese certificado y los sites de alternative name con vistas a encontrar distintos subdominios o distintos dominios dentro del mismo certificado y luego tendríamos crawling de redes sociales que eso ya os lo explicaré un poquito más adelante pero que no se me olvida. Esto es así también porque muchas veces encontramos limitaciones directamente en los propios servidores de juicio que nos permiten una petición por segundo lo cual hace inviable hacer consultas inversas en tiempo real. Nos encontramos también digamos limitaciones en la parte de los de internet porque hay algunos que protegen su información bajo solicitud entonces también te limitan la cuota de mensajes entonces por eso es la necesidad de tener un motor de persistencia para poder jugar libremente con todo esto. ¿Qué se almacena? Pues bueno en primer lugar nos hemos almacenado 4,7 millones de registros que incluían todas las registros regionales de internet desde Ripe Avnik Afrinik Arin y la parte de Lain la parte de Lain no dio más guerra hasta que nos compartió su base de datos pero en principio tenemos todo el rango de IPv4 a que empresas están asignadas y demás luego que tenemos también pues tenemos información DNS que estaría en torno a unos 1.600 millones de registros de los cuales pues hay unos 506 mil millones de registros de tipo A pues tenemos de IPv6 versión 6 DNS DMX SOA SPF TXT todos los registros que se encuentran dentro de los escaneos que actualmente hacen herramientas como ScanEye o ZenSys en este momento pues digamos que nos hacemos el almacenamiento luego también aportaríamos la parte de los certificados en los distintos protocolos y puertos que contamos con 400.000 certificados a los cuales se han paseado con vistas a encontrar todos los Common Name todos los Alternative Name todas las IPv6 que se pueda para hacer luego consultas inversas y descubrirlo como novedad el eterno olvidado DNSSE ¿cuántos de aquí conocen los los registros DS y DNSSE Key? pocos bueno pues para los que no lo sepáis el DNSSE Key tendría la clave pública a nivel de dominio para que tú pudieras verificar los distintos registros RSI para el proceso de autenticación del DNSSE y luego estaría el DS que mantendría como un summary de los distintos de las distintas claves públicas para que pudieras acceder entonces de esto contenemos 2,3 millones luego estaría la parte de Juis unos 145 millones de registros de los cuales pues los con NetInfo los hemos obtenido de Verizon el resto de TLD para obtener esta cantidad pues del Centralized Zone Data Service y ya que disponíamos de todos los registros y demás pues montamos un sistema multinodo que es para saltarse la limitación de bloqueo por IP a peticiones a servidores de Juis pues lanzaba consultas de Juis a casco porro entonces luego tendríamos también la parte del crawling que esto es lo que os comentaba se ha analizado 150 torno a 150 teras de información buscando dentro del propio código HTML con vistas a encontrar pues distintos Facebook Twitter Instagram los distintos tags Google Analytics y el Google Ascent de publicidad entonces tenemos unos 9,6 millones de los cuales de esos registros pues muchos tienen pues 7 o sea tienen varios Facebook varios Twitter o sea al final vas haciendo consultas inversas de la misma forma que lo harías con un servidor de correo pues con el Facebook que aparece en su propia página web ¿cómo se consulta? bueno pues al final tenemos un API de tipo red para poder acceder a toda la información que se dispone persistida en la base de datos bueno dentro de esa información pues rápidamente para que consultas más sencillas tendríamos la parte de 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 informar rangos de direcciones asignados por ejemplo a a Rebo nos cogería como tenemos todos los rangos de direcciones por la parte de Europa Corea Australia distintos registros regionales de internet que directamente lo tenemos persistido en nuestra propia capa luego tendríamos también copiada la idea de nos moló el volcado de DNS entonces podría preguntar directamente hacer un DNS lookup de A simplemente de de un dominio y ya aparecerían pues todas las IPs asociadas y demás pero bueno no están todos bueno y justamente para para este pues digamos que sería la parte de NSQ os voy a montar si no aparece el efecto demo vale lo tengo aquí preparado que sería vale pues digamos que vamos a hacer una típica consulta de yo quiero saber que clave pública tiene este este dominio espérate vale vamos a ver control bueno en principio hacemos la consulta inversa nos devuelve dos claves y ahora igual que haríamos con los propios servidores NS o MX que serían las consultas inversadas más conocidas pues bueno seleccionamos justamente la la misma clave y aquí donde pone pues encontraríamos ya haciendo este tipo de consulta inversa pues aparte del dominio inicial por el que habíamos preguntado para para obtenerlo pues otros dominios vinculados entonces pues esto sería por ejemplo un tipo de con el DNSSE que es el eterno olvidado y es un un nuevo tipo de búsqueda dentro del footprinting que incluimos en en la herramienta luego estaría lo que comentábamos del tema de de certificados que aquí por ejemplo si hacemos con la UPC pues no pilla siempre una universidad en la que haya estado vale podemos encontrar que encuentra distintos subdominios y también te encuentra para los dominios o sea distintos dominios y subdominios dentro de los certificados esto es la información que es dentro de un certificado X109 estaría en el common name o en el alternative name entonces luego la parte de servidor de juicio bueno pues podemos probar por ejemplo con algo que no hayan mirado últimamente entonces pues podríamos coger directamente el un email que no que sí que parezca estar vinculado con la propia empresa vale y encontramos todos los dominios registrados con ese mismo email vale incluyendo perfumes incluso algunos que no tengan y que no encontraríamos porque el DNS es distinto a ver si lo encuentro por ejemplo por ejemplo este de aquí de ADSL Telecore estaría con otros DNS distintos y va haciendo consultas inversas no sería capaz de encontrarse si no se hubiera enlazado por la parte del email y luego finalmente una de las consultas inversas que era la última que os estaba comentando del crawling que está bastante chula digamos cogemos por ejemplo una empresa con una torre buscamos los distintos Facebook Twitter todo lo que tenga asociados esos hostname entonces bueno si buscamos directamente esta página web encontramos si no recuerdo mal que estaba la parte de abajo se ve por aquí Strategy and Business que sería el el Facebook de la empresa y del mismo modo que lo hacíamos con con los distintos servidores SNS e-mails o todo lo que se nos va ocurriendo pues haciendo simplemente una consulta inversa dime todos los activos que tenga esa propia empresa con este Facebook encontramos directamente un activo que está en otro en otro dominio que no parece estar ya os puedo decir que no tiene ni compartido NS ni MX ni nada y que si buscamos aparte de que tenga un barrate tenemos aquí justamente el Facebook de la propia empresa entonces es como que la herramienta es vuestro vuestro nuevo seguidor de las redes sociales y bueno vamos a pasar el tema este el tema de las consultas esta quien lo consultaría pues tendríamos lo que comentaba de los distintos módulos offline los distintos módulos offline lo que te permite es no ser detectado porque va a lanzarlo contra la capa de persistencia estarían apoyados en la API RES que hemos comentado luego tendríamos los módulos online que serían activables opcionalmente pues ya realizarían fuerza bruta de dominios búsqueda de transferencia de zona se apoyarían en las APIs de otros servicios de terceros y y demás y demás módulos vale esto obviamente está enfocado desde un punto de vista del concepto de microservicio que digamos que estaría siguiendo el principio de responsabilidad única cada módulo offline o online lo que sí que es esa responsabilidad única de yo solo hago consultas NS y este módulo solo hace consultas NS de esta forma si hay algún tipo de consulta que se realiza más veces es más fácil escalarlo que de otra forma entonces una vez que tenemos ya qué es lo que se persiste quién lo consulte más faltaría la parte de qué es Odin realmente Odin estaría fundamentada la parte de una arquitectura de microservicios que como comentaba pues sería la parte de responsabilidad única ahora mismo si tenemos desarrolladores en Java y te aparece un el jefe dice que aprendas Python realmente lo que te está metiendo es un plugin aparte de un marrón vale y el cuello de botella sigue siendo en que sigues teniendo solo dos manos de esta forma si yo tengo un desarrollador Java y quiero uno que sepa Python pues yo contrato uno nuevo y a mí me resulta mucho más fácil si en algún momento se va de la empresa contratar solo gente que conozca de Python o solo gente que conozca de Java que no uno que conozca las dos eso sería digamos el enfoque de una arquitectura de microservicios que llevado los módulos online a los módulos que tiene Odin sería la parte de buscar la escalabilidad de ese tipo de consultas como todas estas consultas serían deberían estar orquestadas pues la forma de orquestarlo como es un problema que digamos el árbol de búsqueda tendería por así decirlo al caos pues está basado en las arquitecturas orientadas a eventos mediante patrón Hub and Expo que viene siendo cada módulo se suscribe a un broker de mensajería y como los los propios mensajes dentro de la infraestructura van asociados al usuario que lo creó al análisis al que pertenece y por donde van pasando o sea tiene su propio su propia información en realidad da igual el orden en el que se procesen y vayan pasando por los distintos módulos y por ese motivo no necesitas algo que vaya haciendo secuencialmente y vaya dirigiendo secuencialmente más distraído el número vale bueno entonces por eso estaría fundamentado en el tema de Hub and Expo esa sería la parte de orquestación que lo que permite es no tener orden no hay nada que haga dispatching cada uno cuando ve un mensaje que no lo ha procesado y que necesita ser procesado por ese módulo se lo coge lo procesa y lo vuelve a soltar para que el siguiente módulo que lo pille lo vuelva a enganchar entonces una vez tenido toda esta foto hay una interfaz web por detrás voy a haceros el disclaimer de que cuando repartieron las capacidades de front a mi me pillaron en el baño vale pero bueno os lo voy a enseñar vale esto sería la herramienta Odin que os queremos presentar venga fallo técnico vale esto sería el personal dashboard el personal dashboard que tendrías aquí identificados por las distintas búsquedas que tú hayas realizado ahora os comentaré un poco más en detalle que tiene esto y lo que justamente comentábamos en la solución propuesta dentro de la parte de creación de nuevo análisis pues tendríamos para añadir el nombre que le queremos dar al análisis ejemplo y puedo añadir todos los rangos de direcciones IP que conozca de mi empresa todos los dominios que conozca todas las IP sueltas que conozca que no sepa a qué rangos están asignados habilitar los módulos online o mantenerme con cero detección y para que digamos sea más fácil identificar los rangos de internet pues por ejemplo si buscamos yo que sé por ejemplo vale esto te mostraría todos los los rangos asociados de todos los de Corea de todos los rangos de todos los RIF para así decirlo podríamos buscar incluso algo que no se haya buscado recientemente y vemos que es brutal la cantidad de rangos que tienen por todos lados entonces podría añadir por ejemplo quiero con ese y con este y de esa forma ya tendría pues que mi análisis empezaría incluyendo ya estos rangos conocidos de IPs podría añadir aquí como decía los distintos rangos distintos dominios separados por comas y las distintas IPs entonces digamos lanzaría en análisis y me aparecería aquí en lo que os comentaba en el personal de Asgoa como los distintos análisis que tengo en activo en el caso de que estuviera algún análisis ejecutando pues aquí aparecería justamente indicando de que todavía tienen mensajes en vuelo entonces si yo quisiera mirar algún tipo de resultado por ejemplo nos vamos a la Universidad de La Laguna buscamos el inventario de activos de lo que va encontrando encontraríamos que tenemos un conjunto de IPs con el servicio asociado al dominio al que pertenece estas obviamente son de redireccionamiento interno que también están publicadas en el de ese público que es cosa curiosa luego tendríamos pues los distintos los distintos rangos con las descripciones correspondientes a los que están y esto obviamente lo bueno que tiene pues por ejemplo cogemos el de la web pues aquí sí que se hace más llamativo de que yo tengo identificado justamente IPs rancos mezcla de dominios que yo tengo autorizados para esa búsqueda pero solo eso si no ninguno más ¿cómo controlamos esta parte? pues simplemente estaría en la como hemos visto en el dashboard existe te indica que tienes tareas pendientes entonces esas tareas pendientes lo que te permite es yo la la búsqueda el análisis inicialmente lo ejecuté con con cuatro activos que serían yo conozco cuatro rangos de direcciones y cuatro o sea dos rangos de direcciones y dos dominios y con esa información Odinx ha buscado de manera offline todo lo que ha encontrado y si no vamos a la información pendiente pues vemos que ha descubierto que en otro rango de direcciones también se han encontrado cosas de la universidad dominios asociados distintos NS que aquí digamos que cortaríamos la parte de bueno pues si este sí parece que es de del dominio que yo tengo lo aprobaría y se ampliaría el espacio de búsqueda a través de de ese servidor NS mientras que por ejemplo estos que no son asociados a mi mismo dominio los negaría y se haría una poda en el árbol de búsqueda obviamente de esta forma intentamos controlar toda la parte de descontrol del automatismo descontrolado que tienen las herramientas de botón gordo se le delega un poco al usuario que sea el que apruebe o denie que es al fin y al cabo el que tiene la información necesaria para decir pues si amplía por aquí o no lo amplíes y de esa forma tenemos un control pues a nivel de NS de MX y si hubiera de enjuice pues distintos emails bueno y para terminar el proyecto DIN pues tenemos intención de que se propague o sea que tengas un este continuado la idea brotó pues en torno a octubre del 2015 ahora mismo estaríamos en la versión mínima pero funcional sobre todo en la parte de interfaz web y lo bonita que es tendríamos intención de en la parte para verano justamente tener como un API Enterprise por si distintas empresas quisieran realizar consultas para trastear en todo esto en las distintas capas tanto si quieres directamente contra el API RES que consulta con la base de datos o directamente contra el API RES que expone el propio motor de Odin nos gustaría también para verano tener disponible la versión de web bajo demanda o sea no un libre registro simplemente para ir controlando más o menos quién se registra y qué usos le va dando para seguir corrigiendo y demás y para finales de año nos gustaría tener una versión común de libre registro para que se pudiera utilizar como conclusiones de todo esto al final lo que podemos extraer es que llamémoslo como lo llamemos Glimses Adobe IT o como sea en realidad lo que tenemos es una organización con vida propia que no tenemos forma de inicialmente de controlarla mediante las buenas prácticas por así decirlo habría que buscar otras alternativas para intentar controlar todo poner orden en ese caos por así decirlo luego tendríamos que como conclusión que no es necesario utilizar servicios de terceros si tú tienes toda la información no necesitarías tirar de API de terceros para hacer esa búsqueda de footprinting lo que nos damos cuenta es que justamente todas las herramientas esas de botón gordo de yo pongo el dominio le doy al botón y que busque cuando empieza a cruzar dominios y demás al final se descontrola entonces si le añadimos una parte de manual controlamos ese tipo de descontrol y luego en cuanto al tema del footprinting en general aún existen un montón de vías y mejoras y nosotros lo que hemos aportado aquí principalmente sería la parte de de NSSEC que no estaba hasta entonces y todo el tema de de crawling de redes sociales analytics y demás bueno y ya para terminar pues contaros que el el proyecto DIM pues está compuesto pues aparte de de mí pues estaría también Alex así que cualquier duda que tengáis sobre el proyecto inquietud o sugerencia pues sí me la podéis preguntar a mí o igualmente y luego agradecimientos nuevamente a la organización que encima que me cedió el tiempo me ha dejado seguir hablando y a yo ya Silva que nos ha ayudado a toda la recolección brutal de información de juíces y y todo lo que hemos terminado metiendo en nuestra capa de persistencia y yo creo que bueno dejo las referencias aquí y me quedo abierto a preguntas aplausos Gracias. ¿Tiene una IP sobre la que no tienes permiso? ¿Cómo lo contemplas? En el CIF Online tenemos ciertos tipos de problemáticas y lo que hemos propuesto en esta versión mínima pero funcional, para que lo tengamos todos claro, sería yo lo que puedo en esta versión es que sea completamente no detectable. Entonces, hay ciertas cosas que todavía no hemos incluido porque no hemos sido capaces de controlar justamente ese tipo de problemáticas. Entonces, según las vayamos filtrando, se van incluyendo en la parte de módulos online. Pero estamos, digamos, haciendo un trabajo paralelo para poder incluirlos en breve. ¿Qué tienes pensado hacer con Enemar? Bueno, esa pregunta yo creo que incluso Álex te podría focalizar en algo más. Al final la idea es que puedas tener tu propio IP montado donde tú quieras y hacerlo sobre tus propios activos. Sí, la idea de Odín al final es que tú puedas tener tu propia instalación incluso y que hagas el análisis sobre tus propios sistemas. Es más, entendemos que la problemática no solamente es para gente que hace hacking, sino para que los propios departamentos de IT o de seguridad puedan gestionar sus propios activos. Entonces, no tiene por qué ser ilegal de por sí. Yo, como responsable de seguridad, quiero poder hacerlo para mi propia compañía. Es más, Odín está planteado para que sea una instalación on-premise. Tú tienes tu propio Odín y lo haces sobre lo que quieras. Si lo haces sobre otro sistema, pues al final las implicaciones legales irán contra ti, no contra los servicios que haya por ahí públicos. Aún así, como decía Elías, está como en mente para la siguiente versión. O sea que en principio, normalmente online no haya cosas de este estilo. Muchas gracias, Elías. Bueno, vamos a ir despidiendo. Recuerda.